¡Qué barbaridad! Invitados el día de hoy por parte del Ayuntamiento, tanto por un partido como por otro. ¡Un escándalo de gente! Que nos vemos esta noche en directo, 10 y media, 11 menos cuarto, aquí, en Lago de Guilla. Hablaremos con los personajes de la fiesta. Verán en directo el primer toro embolao y luego seguirá la noche. La noche es larga. Quien quiera saber algo más, que se traslade a Segorbe y que disfrute con todos los segorbinos de su fiesta. Quédense con esta palabra. Nuestra fiesta es su fiesta. ¡Hasta esta noche! ¡Gracias! 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 Busca una salida que otros curarán tu herida De tu mente descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida que otros curarán tu herida Abre puertas, busca una salida que otros curarán tu herida Abre puertas, busca una salida que otros curarán tu herida De tu mente descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida que otros curarán tu herida De tu mente descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida que otros curarán tu herida Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente Abre puertas, busca una salida que otros curarán tu herida Abre puertas, buscas una salida que otros curarán tu herida Abre puertas, busca una salida que otros curarán tu herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!